Vamos a trabajar muy fuerte, tiene las puertas abiertas aquí para cualquier cuestión que tengan. En esta área vamos a hacer algunos eventos, la oficina realmente donde vamos a atender a los ciudadanos, a los líderes. Al hacer la inauguración de la tercera oficina de enlace con la ciudadanía, el diputado federal por el 15º distrito, Román Cortés Lugo, mencionó a los asistentes. Y pues bueno, vamos a estar trabajando de la mano y que esto no nada más quede aquí en palabras, son estar inaugurando lugares, se trata de estar trabajando. Yo de verdad los quiero convocar a todos los amigos que vienen hoy, a los miembros activos que les agradezco muchísimo, a los líderes, trabajemos juntos de la mano. Cortés Lugo mencionó estar en la mejor disposición para trabajar unido con sus correligionarios, especialmente con sus compañeros legisladores para buscar solución a las demandas de la población de Tlanepantra. Con ellos trabajar de la mano, yo creo que hoy en Tlanepantra tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que dar la expectativa ciudadana, la ciudadanía quiere un cambio, la ciudadanía quiere ver mejores servicios, la ciudadanía quiere ver mejores calles, quiere ver mejores atenciones y no lo han encontrado con los gobiernos que han pasado. Hoy Acción Nacional nos debemos de levantar junto con todos, hacer un trabajo muy fuerte, todos unidos y ir adelante por los ciudadanos, por el partido y el compromiso que tenemos todos, lo hemos platicado aquí los regidores, aquí en Tlanepantra, los líderes, la militancia, la fundación, todo, pues hay un compromiso muy fuerte y el compromiso es que Acción Nacional vuelva a recuperar Tlanepantra y lo vamos a recuperar y vamos a trabajar todo muy fuerte. Los invito de verdad a seguir con este trabajo y con este esfuerzo.